Hola mis gorditos felices, soy Lo Salgado y estoy con un invitado especial Hola Se han apoderado de mi programa No, muchas gracias Lo por estar aquí Voy a comer Vamos a comer El día de hoy venimos a visitar un lugar que se llama Congo Grill La dirección es sobre calle 29 Con 28 Fraccionamiento de limones Vamos entonces Este es el lugar chiquito, íntimo que ya les habíamos contado donde está Que tiene varios mini food truck Y ahorita vamos a ver que es lo que vamos a comer En Congo venden, no sabe esta chica que venden Vamos a comer hot dogs y vamos a comer hamburguesas Para que ustedes vean que es lo mero bueno a quien llamen Vámonos Mis gorditos felices, ya llegamos, ya estamos aquí Ya tenemos nuestra mesa Y para que nos hacemos, ya tenemos la comida aquí servida rapidísimo Les vamos a platicar En este momento ustedes están viendo Ustedes están viendo en este momento El hot dog kerchak Y lo que trae pues es la salchicha grandotota Miren de aquí para acá, tiene chili, tiene cebolla, frijolito, carnita Y lo más importante, aunque se esté riendo esta muchacha Es que las frituras con las que te sirven esto son En vez de que sea papa frita es camote frito Esto sabe como platanito frito y la verdad está bastante rico Cinco minutos para asagurarlo Está como que dulce pero está saladito porque tiene la sal Y aparte como que se antoja también como con la combinación del hot dog No sé, me encanta Ok, bollos Este es el Rey Luis Y tiene una ensalada tipo... Sureña Sureña Sí, sí, sí Y bueno, tiene col Tiene... Cebolla Cebolla Y tiene... Zanahoria Zanahoria Vamos a hacer un concurso, a ver quién se lo acaba Vamos a probarlo Primero los vamos a ver a qué onda Y se embarran, no pasa nada Estamos entre camaradas Ya El pan está delicioso Déjenme decirles que el pan es algo que yo aprecio mucho en los hot dogs Cuando es como súper casero Mejor, ¿no? Es como un punto extra al mil Vamos a probar Yo sí le voy a dar una mordidota a la salchicha Pica ¿No? ¿Cómo se siente? Muy rico Cebollita A ver, yo quiero probar Sí, sí, sí A ver, te lo como Esta salsita es como tipo Kentucky La que te venden en esos vasitos La que vienen en los vasitos con los paquetes de pollo El pan sí está suavecito, ¿eh? El salchicha está grande ya, bueno Vamos a probar con la ensalada sureña Tiene ese toquecito igual como entre dulce Y no, esta textura que tiene como la ensaladita Que es igual súper casera Todo es al 100% casero Y eso le da mil puntos más Ya llevamos como 80 mil puntos, creo Es importante que sepan Que el Rey Luis tiene salchicha de cerdo Y el Kerchak tiene salchicha Ay, a mí me encantó este La verdad Esta combinación como de entre salado No, me encanta Si no te manchas no disfrutes la comida Correcto Antes de que se me olvide les platico de los horarios De miércoles a lunes están abiertos a partir de las 7 de la tarde Se quedan con ustedes hasta la medianoche Esta hamburguesa que están viendo aquí En estos momentos muy de cerca Es la hamburguesa de la casa Y es la hamburguesa Congo Les platico rápidamente Tiene cebollita caramelizada a la cerveza Tomate, lechuga y el medallón de res Que tiene queso chihuahua en medio Si eso no les levanta el apetito No sé qué lo va a hacer El pan también es artesanal Y miren esta cosa grandota, enorme Y una mucho más que generosa porción de camote frito Luego les va a mostrar la siguiente hamburguesa Ella es la Wu Congo Está llena de verduras tempura y salsa teriyaki Y la verdad es que ya me la quiero comer Yo no sé qué es la salsa teriyaki pero Es una salsa como dulcita Primero hay que sacarlas acá del contenedor Porque para que ustedes vean el tamaño Tan grandotas Enorme La carne también es como que de esta que hacen a mano en casa ¿Listo? Uno, dos y tres La voy a traer más seguido Creo que disfruta la comida más que yo Las verduras tempura le dan ese toque como vegetariano Es como una ensalada, ¿no? Cebollita a la cerveza Creo que fue el toque, ¿ya sabes? Probablemente quiera probarla Pero a cambio A ver Me la va a quitar otra vez Esa es la de la casa, me imagino que es la mera mera buena Y la salsa teriyaki, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Está buena, ¿eh? Tiene calabacita, zanahoria Tomate Tiene queso chihuahua en medio Vean, aquí está derretido Delicioso Está buena, está buena Les platicamos de los precios rápidamente Para que sepan qué es lo que pueden esperar cuando vengan acá Los precios van desde los 55 hasta los 80 pesos Todo el menú está en ese rango También la orden de camote frito Tiene un costo de 15 pesos Para que te lo lleves, de verdad Pero no te lleves una sola bolsa Te lleves más de una Si te vas a encerrar a ver películas o algo así Y si no quieres salir de tu casa Servicio a domicilio En toda la zona de pensiones Hechas una llamada al número que está apareciendo en su pantalla Ahí Hamborguesas, doguitos Deliciosa ¿Qué más? Para todo tipo de gustos Para los que les gusta el queso Para los que les gusta la ensaladita Para los que... para lo que quieran Y ya que están acá en el food garden También pueden pedir postrecitos Quiero probar los demás cochos Porque igual me intrigan los nombres Uno se llama Donkey Kong Definitivamente es un lugar al que tienes que venir No solamente una vez a probar Sino que puedes regresar las veces que tú quieras Come, come, come Muy bien mis gorditos felices Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Mua ¡Suscríbete!